¡Somos todos responsables de garantizar la paz y la convivencia respetuosa, solidaridad para sostener el crecimiento de un país que está haciendo un gran esfuerzo dentro del conflictivo mundo que compartimos. También apoyemos los logros, hagamos críticas fundadas, no simples comentarios injuriosos para lograr titulares en los medios. Pensemos más en la sociedad que representamos y seamos creativos con propuestas de acciones de gobierno. En resumen, trabajemos y produzcamos. Los problemas no se solucionan hablando y construyendo discursos brillantes. La gente, nuestra gente, espera soluciones. Nuestro compromiso es encontrar entre todos esas soluciones. Más allá de lo dicho, quiero volver a agradecer a mi pueblo por su apoyo constante. Por mi parte, renuevo mi compromiso con el trabajo cotidiano, el esfuerzo sin descanso para lograr los objetivos. Junto a ellos, a mis colaboradores y al trabajo conjunto con el Gobierno de la Nación y con el Gobierno de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!